Si te gusta aprender y pasar un buen rato rodeado de personas que te enseñen cosas nuevas, la fábrica de artes y oficios Faro Tlahuac es para ti. Este faro está cumpliendo 13 años, este año cumplió 13 años. Fue el segundo faro en fundarse después del Faro de Oriente, que fue el primero. Bueno, la idea es que estos espacios, estas fábricas de artes y oficios, se ubican en la periferia para tratar de descentralizar un poco la oferta cultural que hay en la ciudad, que está concentrada hacia el centro, ahí están todos los museos, las galerías, los centros culturales, los cines, etc. En sus 13 años, el Faro Tlahuac ha sido como un imán para jóvenes y niños, dándoles la oportunidad de recibir educación y cultura en lugar de pasar sus días en las calles de la alcaldía, que es vecina de Iztapalapa, la segunda alcaldía más violenta de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia. Tenemos muchos casos de alumnos, por ejemplo, que están aquí toda la semana, que los tengo así mañana y tarde y los tengo de martes a sábado, por ejemplo, y están metidos en cuatro, cinco o seis talleres. En todos los talleres producen, tienen un gran compromiso, tienen mucha creatividad. La gente de verdad valora mucho este espacio, aprecia mucho a sus profesores, valora mucho que tienen profesores de gran calidad. Faro Tlahuac ofrece más de 70 talleres totalmente gratuitos, entre ellos danza aérea, fotografía, fabricación de muebles y cultura gastronómica. Seguramente encontrarás el taller ideal para ti y no querrás dejar de venir. Vienes y si no estás pagando hay que aprovechar el espacio, el material, los maestros, todo lo que te dan que es de calidad y que es gratis. Entonces son actividades que valen la pena y cualquier otro día te puedes ir de fiesta y no perder tu taller, aprovechar el tiempo. Para más información, puedes visitar las redes del Faro Tlahuac o acudir directamente a sus instalaciones, ubicadas dentro del bosque de Tlahuac en Avenida La Turba, sin número. No esperes más y decidete aprender, pues recuerda que los límites del conocimiento solo los pones tú. Para You In Blue Yo, soy Carla Martel.